¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints! Yo soy Guillermo y hoy vengo a traeros la review de la impresora más grande de la familia Longer, la LK5 Pro que como veis ya la tengo por aquí formando parte del equipo que uso a diario la verdad que es una impresora que me ha gustado bastante, es una impresora de gran volumen, silenciosa y muy estable deciros que también ha pasado por el canal otras impresoras de la marca como es la Orange 30 la cual os dejaré tarjetita para que veáis la review que también es una impresora que merece bastante la pena pero antes de entrar en detalles sobre esta impresora os quiero recordar que tenemos activo un sorteo internacional de un escáner 3D así que participar es muy sencillo, te voy a dejar también la tarjetita para que vayas a ver el vídeo y después de este vayas corriendo a participar, así que venga, ¡vamos con ello! Bueno printers, pues vamos a ir con el unboxing de esta Longer LK5 Pro antes de nada deciros que con esta impresora vais a tener algunos descuentos en los consumibles de la marca y ahora ya vamos con el contenido de la caja, como veis viene un poco de filamento de muestra viene su tarjeta micro SD con su adaptador y algunos sensores vamos a contar con el manual de montaje y además ya empezamos a ver algunas características de esta impresora y es que cuenta con un cristal micro perforado para la base y también algo característico de esta impresora es que viene con barras estabilizadoras así como un eje Z ya la estamos sacando y vemos que cuenta también con unas patas para elevar la base de la impresora donde nos vamos a encontrar la fuente de alimentación y la electrónica y seguido a todo el conjunto de la base nos vamos a encontrar el carro del eje X donde nos encontramos el extrusor y el hotend también la pantalla táctil, el motor del eje Z y el soporte de la bobina sobre el montaje os voy a decir que es muy sencillo pero eso sí, ya estamos acostumbrados a que otras marcas nos dejen las cosas algo más premontadas pero en este caso tampoco nos va a llevar demasiado tiempo tomando una media de unos 15 o 20 minutos para su montaje completo en esta parte del montaje tengo que hacer una pausa y es que me ha gustado bastante las barras estabilizadoras que vienen con la impresora cumplen bastante bien su función estabilizando nuestra impresora en piezas que tengan bastante altura por otro lado la rigidización del eje Z la verdad es que está bien conseguida porque no aprisiona del todo la barra dejándole un pequeño juego y es algo esencial a la hora de estabilizar la máquina aquí un punto positivo para la zona de la colocación del soporte de bobina porque en este lugar no nos va a meter excesivas vibraciones en nuestras impresiones también deciros que la pantalla 4 con 3 pulgadas táctil y a color es también todo un acierto la gran base de impresión que tiene está cogida por ruedas v slot que como veis tienen tuercas excéntricas las cuales he tenido que apretar un poquito porque estaban algo sueltas también he tensionado un poquito más la correa del eje y porque también venía un poquito suelta pero como os estoy comentando son parte del montaje que podemos retocar y volver a calibrar la colocación del cableado es algo muy sencillo porque viene etiquetado y la verdad que no da lugar a pérdidas para la alimentación de la base calefactada vamos a contar con una pieza la cual va a sujetar esas conexiones un detalle muy importante para evitar cortos o que el cable se estropee con el uso de la impresora la verdad todo un acierto ahora vamos con la base y es que esta impresora cuenta con un cristal micro perforado que la verdad pues funciona bastante bien pero los cristales también se deterioran y una de las opciones que más me gusta utilizar son los flejes metálicos como veis aquí tengo uno del tamaño de este impresora de 310 x 310 milímetros que tiene de superficie esta base pero nosotros en este caso estamos haciendo la review con la impresora de serie así que utilizaremos el cristal micro perforado ahora ya una vez lo tenemos todo montado la encendemos y empezamos a interactuar con la pantalla que la verdad me ha gustado bastante también esa forma de interactuar con ella ya la tenemos colocada y vamos a empezar a imprimir con ella para ver qué tal esa calidad de impresión la verdad es que la forma de interactuar con la máquina me ha gustado bastante tiene una interfaz muy intuitiva y un diseño elegante ahora vamos a ir con la calibración como de costumbre y es que en este caso es semi asistida nos va a llevar el nozzle a cinco puntos de la base y tendremos que darle la distancia de un folio de papel o en mi caso del acetato una vez tenemos la impresora bien calibrada ya pasamos a precalentar y a cargar el filamento que como estáis viendo estamos utilizando un pelea basic de a3d print en este caso el color blue además esta impresora cuenta con un sensor de final de filamento como veis todavía no le he puesto ninguna pega a esta impresora y es que sinceramente me ha gustado bastante en conjunto ahora vamos a escuchar el ruido que hace y es que además nos encontramos ante una impresora que es bastante silenciosa los ventiladores son silenciosos y tiene driver tipo tmc 2208 ahora estáis viendo en pantalla 66 horas y media de impresión y la verdad es que se ha comportado perfectamente en este caso hemos hecho una figura con pelea basic en tono azul y bueno después de las 66 horas y media no puedo ponerle ninguna pega sí que a la hora de la configuración he podido regular mejor las retracciones ya que ha sido el único pequeño fallo que ha podido tener a la hora de impresión deciros también que está disponible el perfil en cura de forma predeterminada y en este caso vamos a imprimir un dragón de estos que son tan famosos que vienen ya articulados y para imprimir en una sola pieza el truco para imprimir este tipo de piezas que son articuladas y van en una misma impresión está en la expansión horizontal tenéis vídeo de cómo utilizar este tipo de parámetros en el canal y a estas alturas en las que todavía no le he puesto ninguna pega os estaréis preguntando es perfecta esta impresora pues la verdad es que no no lo es pero las cosas que hace las hace muy bien y tiene una relación calidad precio pues muy buena que mejoraría el hotend que es de tipo mk8 y que la extrusión es de tipo bowden con un extrusor de plástico si llega a traer un extrusor de tipo bmg directo sería la impresora perfecta pero ya os digo son cosas a mejorar y lo que trae la impresora por el precio que tiene creo que es una impresora muy recomendable ahora vamos a pasar a ver los resultados de impresión y bueno sí que tiene algunos pequeños defectos por las retracciones que he configurado y es que tenía que haberle puesto un poco más de distancia a estas retracciones en resumen esta impresora nos ha dado una muy buena calidad de impresión contando con que tenemos un volumen de 300 x 300 x 400 milímetros con barras estabilizadoras incorporadas de serie además vamos a contar con una definición de capas de hasta 0,1 milímetros vamos a tener driver silencioso tmc 2208 una pantalla táctica color de 4,3 pulgadas un tipo de extrusión bowden con sensor de final de filamento y recuperación de impresión tras corte de luz así como un tipo de hotend mk8 que la verdad nos ha dado un buen resultado ahora me gustaría saber tu opinión a ti que te ha parecido esta longer lk5 pro y déjamelo saber en comentarios y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo y no te olvides de participar en el sorteo internacional que tenemos activo un saludo printers